Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, para quien no me conozca, yo soy Mireia y os doy la bienvenida a este vuestro canal Basic Makeup 1. Como podéis ver en el título del vídeo de hoy, os traigo unos productitos terminados y son parte del vídeo anterior. Que se hacía muy largo, se hacía un vídeo de casi 20 minutos y me parecía demasiado. Así que bueno, hoy vais a ver lo que sigue de ese vídeo, que son casi todos productos terminados. Y os quería pedir perdón si me veis muy acelerada en este vídeo. Era de los primeros que grababa después de las ocasiones y estaba un poco acelerada. Y nada, perdonadme por eso. Y nada, que eso, que espero que os queréis saberlo, así que vamos allá. Luego, discos. No sabéis enseñaroslo. Uy, tengo uno por aquí. No sabéis enseñaroslo porque es algo normal, son unos discos desmaquillantes de Daily Plus. Contienen 150 unidades y bueno. Estos discos a mí no me hacen ni júlida. O sea, pues son discos desmaquillantes. Vale, pero prefiero unos de Alcampo. Lo que pasa es que de Alcampo me pilla lejos. Prefiero los de Alcampo porque son más arrugaditos por aquí, están cosidos. Y pues, con la de estos que están cosidos no se abren tantos. Este se abre mucho, pero prefiero el de Alcampo. Y como Mercadona me pilla cerca, pues casi siempre recurro a los de Mercadona. Bueno, a continuación os enseño, que he acabado también, el lápiz, el Colo Automatic Efficient de Kiko. El que me gusta muchísimo, el 716. Era rectáctil, ya no sale nada. Y bueno, pues eso. Y tenía una gomita detrás que me gustaba mucho para difuminar cuando me hacía algún delineado. Dura 24 meses de abierto, la verdad es que a mí me ha durado bastante. Y ¿cuánto contiene? 0,35 gramos. A mí me ha gustado mucho. Me hacía la línea de pastillas inferiores muy negra. No sé, es un lápiz que me ha gustado un montón. Pero bueno, no he comprado porque tengo, de momento, cols negros. Así que quiero ir pasando muy bien. Lo recomiendo mucho y me gusta un montón. Y cuando pueda, pues lo volveré a romper. Voy a dar por terminado este eyeliner de Pierre René. El High Tech Eyeliner. Cierro de un poco ahí arriba. Espero que lo veáis bien. Y bueno, pues es en formato returador este eyeliner. Se me ha secado la punta. A ver, pinta. Vale, pinta. Pero al cabo de un rato deja de pintar. No hace el trazo ya tan bien. Y bueno. Bueno, estoy haciendo un montón de rayas. Pero ya os digo. Lo utilizas una vez y el otro ojo ya no te pinta. Y tienes que esperarte un buen rato. Y me pone muy de los nervios. Así que bueno, lo doy ya por delineado. Porque también tengo un montón de eyeliners. Y este día está cadocado supuestamente. Porque dura seis meses. Y pues lo tendré como un año. Y me lo contenía. Hacer como cuatro mililitros. Su precio era de 7,99 si no me equivoco. A mí me gustaba mucho. Porque me era muy cómodo cogerlo así y hacerme la raya. La verdad es que estaba muy muy bien. Lo recomiendo mucho. No lo he comparado por lo que os digo. Porque tengo un montón de eyeliners. Y se me van a secar todos. Porque ya se me está secando alguno. Y lo tengo que revivir. Y bueno, pues nada. Lo he dicho. Que está muy muy bien. Y os lo recomiendo. Y bueno, pues también he terminado. Bueno, no la he terminado. La he vaciado. Pero os la voy a enseñar. Los productos terminados. Porque voy a tirar el bote. Y bueno, la base ya queda nada. Hice el baño maría para sacar lo que quedaba. Lo que se ve ya no lo he podido rascar más. O sea, como os he dicho. Hice el baño maría y lo he puesto todo en este bote de aquí. Todo lo que me quedaba. Y este verano lo he utilizado. Porque en verano sudo muchísimo. Y se me derrite mucho. Y además ahora mismo me está un poco clarita. Y bueno, ya veis que me queda muy poquito. Y bueno, pues este es mi tono durante todo el año. Es el 020, rosy beige. Lo que me he percatado es que... Supuestamente es fotofinish. O sea, que en la foto se ve bien el maquillaje. Pero me he percatado que se ve un poco rosa. Este pone que es rosy beige. Y supongo que será por eso. Pero es que es mi tono. Entonces no me puedo ir al 010. Porque me quedará muy blanco. No me puedo ir al 030 porque en invierno me va a quedar muy oscuro. Así que yo no sé qué hacer. Seguramente lo repito porque me gusta mucho. Al final se ve un poco mejor en foto. No dura 18 horas. No dura 18 horas. Pero es una base que me ha gustado mucho. Y lo he sacado también en mis favoritos del 2013. Y bueno, me he percatado en los últimos meses de utilizarla. En lo poco que quedaba. No sé si será que se pasó o lo que sea. A lo mejor sí porque dura 12 meses abierta. Y pues ya tenía como un año. 12 meses abierta. Un poco más. Y ahí es cuando empecé a ver que fallaba. Es una base que me gusta mucho. Que os recomiendo. Y por último que se me olvidaba. Esta. Os voy a enseñar esta crema hidratante de Pacha Ibiza. Venía en un set. Y bueno, dura 12 meses abierto. Y tiene 150 minutos. Tiene así como brillo que aquí no se aprecia. Se aprecia cuando te lo aplicas. Te deja un poco de luminosidad. El propio nombre lo indica. Está un poco borrado. Luminos. Sí. Body Lotion. Y la voy a dar por terminada. Porque la tengo desde el 2007. Y esto está caducadísimo. No huele mal. Pero me da miedo echármela. Porque tiene como 7 años. Y me da miedo aplicármela. Porque tiene 7 años abierta. Y pues eso. Aún me queda. Me queda por lo menos por aquí. Es un producto que solamente utilizaba en verano. Porque en invierno no se te ve el brillo que te deja. Y en los últimos años no lo he estado utilizando. Porque no me gusta ya el efecto luminosidad. Sé que a muchos sí que os gusta. Pero no. Es que no. Ya tiene mucho tiempo. He intentado dar uso. Y no se lo he dado. Bueno. Pues esos son todos los productitos que me quedan por enseñaros. Del mes que acabé más o menos desde mayo a agosto. Y ese que acumule mucho. Pero bueno. Que espero que os haya servido de utilidad. Lo que he comentado sobre ellos. Que si es así. Le leis de itunes arriba. Si estáis de acuerdo conmigo. Y si os gusta o no lo hago en los productos. Decídmelo por abajo. O si los habéis probado. Y como os han ido a vosotras. También me lo podéis decir por abajo. Y nada. Que si es la primera vez que me veis. Y habéis dado conmigo y tal. Pues os invito a que os suscribáis por aquí abajo. Que tenéis un botón que pone suscribirse. Y quería también dar las gracias a las suscriptoras. Que seguís dándome vuestro apoyo. Y seguís ahí día a día. Y bueno. Que muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.